Por suerte bien, la recuperación va bien, y bueno, estamos esperando en dos semanas poder volver a jugar, que es lo principal. Bueno, eso era lo importante, que ver cómo se siente y usted es su propio médico, ¿verdad? Exactamente, el mismo doctor es uno mismo, entonces, pero me voy sintiendo bien, solo tengo que fortalecer un poco porque se ha perdido un poco de movilidad, se pegan con el yeso, se pegan las articulaciones, entonces, eso es lo que está costando un poquito, pero bien, bien, vamos con el tiempo debido. En dos semanas, dice, con un trabajo intenso. Sí, con la primera semana, no es tan intenso, pero sí, ya un poco más de trabajo de gimnasio, para recuperar el músculo, trabajo en movilidad, y bueno, ya la próxima semana ya poder estar con el equipo, que es lo principal. Yo creo que esa es la ventaja también, así como a veces ha sido propenso a lesionarse, pero también yo creo que las recuperaciones son algo prontas. Sí, sí, la verdad que sí, tengo la suerte de poder recuperarme bien y rápido, y bueno, lo importante es ir de paso firme y tratar de no recaer, que es lo principal. Bueno, y encajar en el esquema también del profe, porque ya tiene un comienzo él. Sí, la verdad que sí, hay que encajar en el esquema, pero bueno, yo trato de hacer mi trabajo nomás, y bueno, el técnico es el que decida a quién pone y a quién saca. Gracias.